Piensa en mí, ayúdame a odiarte, haz las cosas que hacen los cobardes No me trates bien, ni sonrías más, pues mi alma sigue sufriéndose Un ex de verdad, y trátame mal, ayúdame con eso ¿Es posible ser un buen ex? Claro que sí es posible, y los pasos que tienes que seguir son los siguientes Primero, tómense un tiempo Segundo, respeten las necesidades de los demás Tercero, mantén tu distancia física y emocional Y cuarto, evita malos comportamientos como enviar indirectas o mensajes que creas inofensivo a través de amigos o amigas Para lograr hacer estas acciones después de una ruptura amorosa Es recomendable que tu tiempo libre lo utilices en hacer acciones distintas a las que hacías con tu expareja Recuerda que una ruptura nunca es fácil Y si estás atravesando por un duelo amoroso No dudes en contactarnos aquí en Primera Lab A nuestro amplio staff de profesionales de la salud mental Más información en la descripción